...ellos son los dueños del graffiti, las voces del rap. Muchos saben que tienen pocas posibilidades de escapar. Su futuro está escrito en las pintadas que recubren cientos de paredes, en las letras de su música. Otros terminan refugiándose en bandas organizadas. Medio centenar de zulúes, así les llaman, fueron los que saquearon y arrasaron la zona más chic. ¡Suscríbete al canal!